¿Cómo están? Muy buenos días. A las 7.31 minutos de la mañana tenemos listo el reporte a detalle del pronóstico del tiempo. Feliz arranque de semana. En esta jornada esperamos condiciones estables. Después de un fin de semana donde experimentamos de todo un poco la llegada de un frente frío que generó un cambio importante en las temperaturas, también precipitaciones relevantes. Bueno, ahora de la lluvia nos olvidamos y hay que considerar que al menos por las mañanas a lo largo de esa semana el tiempo fresco estará dominando en las primeras horas de 18 a 17 grados, temperaturas muy agradables, otoñales. Bueno, en este lunes no esperamos precipitaciones, incluso el ambiente será entretemplado a cálido para Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Reitero, las condiciones más estables no solo para el noreste, sino en la mayor parte de la República Mexicana, también en el centro, hacia el occidente del país. Después de semanas y semanas, incluso después de meses de precipitaciones constantes en esos sectores, actualmente la lluvia ha ido disminuyendo considerablemente y donde se mantiene un frente frío es en el sur del país y justamente en este punto, bueno, ahí se espera lluvia a lo largo de este lunes. Le voy platicando, si le parece, a detalle sobre esta jornada, la máxima 27 grados. Esta tarde en Monterrey, despejado, bien soleado, con ese tiempo agradable, cálido, después por la noche, 20 grados, fresco y algunas nubes. No tenemos lluvia tampoco para el próximo martes. Medio nublado, parcialmente soleado, mínima de 17, máxima de los 28 grados. Durante la tarde, el ambiente cálido. Para este próximo miércoles, parcialmente soleado, con 28 grados por la tarde. Hasta el jueves, la probabilidad de precipitación regresa, pero hasta el momento solamente lo esperamos entre un 30 a 40 por ciento, esto sobre todo durante el jueves y el viernes. Medio nublado, chubascos ocasionales, 27, 28 grados como máxima. A lo largo de prácticamente toda esta semana por las tardes, esperamos un ambiente cálido el sábado, mínima de 20, máxima de 27 grados, nubosidad parcial y sin precipitaciones. Hoy en sectores como Nahuac, también hacia Bustamante, en China y en Santiago. Cielo parcialmente soleado, asoleado, no esperamos lluvia. Los valores máximos alcanzan desde los 26 a los 28 grados, tardes cálidas, al menos para este lunes. También en Monte Morelos, con 27 grados y parcialmente soleado. Hasta aquí mi reporte meteorológico. Nosotros continuamos con más. Buenos días.